Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Hoy estamos aquí chicos porque le vamos a hacer una super broma a Frank Pero recuerden que tienen que dejar mil likes para seguir haciéndole bromitas a Frank Y que no se enoje conmigo Hoy vamos a hacer algo increíble Y es que nos vamos a vestir de mujer A ver si Frank nos pide que seamos su novia Esto va a ser muy raro Pero bueno, recuerdo que pues se pueden suscribir todos los que están llegando nuevos Y muchas gracias de verdad por el apoyo Así que, a ver, donde es la que me hacía Chicos, donde me hacía chica Ah, aquí, aquí, ahora sí Bueno, a ver, que nos podemos poner para enamorar a señor Frank Señor Frank es pues, a ver, está bien guapo Lo piensen mal Así que vamos a ponernos Esta es la cara especial para él Con estos ojitos va a decir Oh Dios mío, este hombre es el de mi vida Bueno, sería una mujer Bueno, chicos, no piensen mal de mí Esto va a estar muy raro A ver, vamos a ponernos ¿Qué pelo nos podríamos poner? Miren, puede ser este Ay Dios mío, qué raro me veo No jodas, soy hermoso Chicos, Frank va a caer en la broma, eh Vamos a ver qué hay por aquí de ropa Bueno, no tengo mucho dinero Ya saben que soy pobre Pero vamos a comprar Oh Una playera rosa Ay Dios mío, qué miedo A ver, qué más No No Y lo peor de todo es que esto está gratis No, Frank va a caer en la broma, chicos A ver, qué más nos podemos poner Nos podemos poner un tomate en la cabeza Bueno, no sé A ver, este Dios, me lo voy a comprar Me lo compro Me cuesta 300 Bueno, con esto tenemos, chicos Creo yo Para engañar a señor Frank Y decir que soy una chica Es más Sí, con esto tenemos Ya con esto Podemos, pues, decirle a Frank Hola, guapo Oh Chicos, soy una chica Pero a ver Para hacer este troleo Mejor Voy A nada más y nada menos Que hablar como chica A ver si me sale Así que vamos a ir a buscar a Frank Eh Frank Hola Hay una fiesta de chicas aquí Eh Frank Hola Hola Ella perrea sola Oye, eres muy divertido Oye ¿Qué tal? Soy suscriptora No, creo que no Sí Sí, yo veo todos estos videos Me encantan Ay, espera ¿Mejorás un poco? Ah Si quieres, ven, acompáñame Eh Ok Ven a hacer caca conmigo A ver ¿Por qué te siguen todas estas chicas? ¿Se pueden ir? Déjame hacer caca Ven a hacer caca conmigo Ah Ense Ense ¿Cómo así salió? Por fin En serio, estás haciendo caca ¿Sí? ¿Tú vas a hacer caca? ¿Qué pasa? No, no, nada Nada Oye, quería preguntar este ¿Por qué tienes Una falda? Si eres hombre Eh Es difícil de responder ¿Qué te importa? Deja mis sentimientos Tonta Bueno, chicos Me ha ofendido Así que yo me voy Pensé que eras Mejor buena gente ¿Qué le pasa a tu voz? ¿Por qué cambió? Ah, ¿qué? No ¿Cuál voz? ¿Ah? ¿Qué? Oye, una pregunta ¿Qué le pasan a tus ojos? Ah Es para verte mejor, guapo ¿Qué miedo? Ah Mamá Oye ¿Quieres besarme? Tal vez Ah 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 Realidad Soy la más guapa aquí en esta sala Así que pues bésame Es mentira Esta es mi novia Acá está mi novia Mi nueva novia Mira ¿Cómo que novia? No tienes novia Mentiroso Tengo novia Mira Oye tú Estúpida Me dejó el viejito Me dejó el viejito Vamos Oh Me invito a su casa ¿Cómo? Me invito a su casa Oye Señor Frank es mío Tonta Oye ¿Quién quiere ir a una cita? Vengan síganme No pero Vamos a una cita ¿No? Ah Bueno ¿Sabes qué? Me voy a tirar en la piscina No, no, no Aquí me voy a No, no, no Pero vamos a comer helado Ven Yo invito ¿Helado? Sí Helado De piña De piña Pistache Chocolate De plátano De tu prima Oh sí Vamos De la mamá del Cala Y todo así Oye No te metas con Calita Que Calita es súper guapo ¿A mí te gustan los videos de Cala? Cala es buenísimo Es súper guapo Y tiene musculotes Es un asco Es un asco Es gordo Se está ligando a mi hermana Qué asco Qué falta de respetación Solo le dices eso porque 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 Te gusta De la verdad Yo tengo novia Yo tengo novia Sí, exacto Soy tu novia Ah Ah, ¿qué? ¿Qué cosa acabas de decir? ¿Qué? No escuché bien Se me cayó el audífono No, quería decirte Mira, acércate a mí Quería decirte que Ah, ¿por qué me besó? Ah, me besaron Y por qué no te besaría si eres bien guapo ¿En serio? Sí ¿En serio? Sí No, qué miedo Ah, me besaron Tengo Chicos No, no, no Vamos ¿Y dónde está mi helado? Ya es de noche Ya cerró la tiendita Bueno Bueno, mira Ven, sígueme No, no, no Sígueme tú Adiós ¿Dónde? ¿Dónde vamos? ¿Cómo que adiós? Uy, tú, ¿qué le pasa a tu voz? Que me sigas, Frank Escuché una voz de hombre Ah, sí Es mi papá ¿Tu papá por qué habla con un amigo mío? ¿Tiene la voz parecida? No, no, no Mira, ¿quieres hablar con mi papá? Vale, vale Ok, espera ¡Papá! Ven ¿Qué onda? Hola Hola, suegro ¿Quién eres tú? Yo soy el novio de su hija Me besó ¿Quién le cagamos? El delicioso Espera Si tú eres el que besó a mi hija O sea Yo tengo el video grabado No, yo no la besé Ya me besó Dejo que era el chico más guapo del mundo O sea ¿Sabes cuántos años tiene mi hija? Ah Eh, pero Oye Escucha Este Tengo un video donde tú besas a mi hija ¿Eh? Pero si ya me besó Están todos detestinos ¿Qué te pasa, tonto? Le acabas de decir Tonto a un padre Sí Sí, aquí está feo Al padre Al padre Al padre de tu novia Yo no tengo novia Sí Te vas a casar con mi hija No, 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 le hiciste el delicioso Ahora te quedas con ella, eh No, no, pero si todavía no Te jodes No, no, no Ahora te quedas con ella Voy a pasarte a mi hija Gracias, papá Fran Vomité Ay, chicos Está vomitando porque dice que ella sí le cocina mal Yo le voy a cocinar papitas Y le vamos a dar heladitos Y le vamos a dar sandía Él es el mejor novio del mundo Fran, deja de correr de mí, amigo Espera, te dije amigo ¿Por qué te dije amigo? Ah, somos amigos Eso es un error, escúchame Somos... Espera Fran ¿Por qué me estás viendo así? No lo puedo creer Acepto Acepto Oh, chicos Fran me acaba de pedir con su mirada que me casé con él Acepto Oh, Dios mío No te quedas descuidando ¡Cállate! Eh, ay Dijo que sí Yo también, chicos Oh, Dios mío Ya estamos ¡Me morí! ¡No! Jejeje Fran Fran Los muertos no hablan Eh, eh Fran Eh, eh Chicos Creo que lo maté Cállate Los muertos no hablan Eh, chicos Creo que lo maté Que te calles conchudo Chicos, creo que los Los muertos Eh, espera Creo que lo maté Chicos, creo que maté a señor Fran Bueno, nunca se enterrará que era yo ¿Sabes? O sea Eh, porque está muerto Eh, eh Pues nada, chicos Muchas gracias por ver este video Y, ah, señor Fran desapareció Me voy a robar su sofá Me voy a robar su sofá Creo que lo maté en el globo Y, más ampio